Muy bien, enséñaselo. ¡La correa de Max! ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado a Max? No pienso soltar nada. Vas a decirnos dónde está Max y nos lo vas a decir ahora. ¿Pretendes asustarme? Soy un gato. Siempre caigo de pie. ¿Estás seguro? Porque parece que te gusta caer de cabeza. ¿Quieres que te raje? Porque pienso rajarte y dejarte la cara como un gofre. Vale, es muy estúpido para hablar y muy feo para comérmelo. ¡Se acabó la tontería! ¿Qué? ¿Dónde está Max? ¿Qué? Yo no... ¡Contesta! ¡Oh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oh! ¡Déjame acá! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡No le mires! ¡Oh! ¡Mírame a mí! Aquí nadie va a ayudarte. ¿Dónde está Max? Vale, vale. Está en las alcantarillas secuestrado. Por favor, ten piedad, adorable bolita de pelo. ¡Ah! ¡No! 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 Gracias.